Un mundo extraño, más allá de donde puede alcanzar nuestra imaginación. Y sin embargo nos resulta extrañamente familiar. Su superficie es un reflejo de los paisajes que conocemos del planeta Tierra. Espectaculares cañones. Áridos desiertos. Onduladas montañas. Vertiginosos acantilados. Y selvas impenetrables. Albergan algunas de las criaturas más extrañas que podamos imaginar. Y hay enjambres de ellas. Hordas incontables. Este planeta tiene más de 100 billones de habitantes. Cualquiera imaginaría este mundo a años luz del planeta Tierra. Pero este extraño planeta no es un astro desconocido en un lugar remoto del universo. De hecho, a veces está demasiado cerca para nuestro propio bienestar. Ese planeta somos nosotros. El planeta humano. Nuestros ojos nos informan sobre el mundo que nos rodea. Nos proporcionan una idea nítida de cómo es el mundo. Y nosotros formamos parte de ese mundo. Nosotros nos vemos como personas. Como seres individuales. Pero no somos lo que creemos que somos. Somos algo muy diferente. El 90% de las células de nuestro cuerpo no son humanas. No somos solo criaturas individuales. Somos también ecosistemas completos. Cada ser humano es un mundo en sí mismo. Somos similares a hábitats con incontables nichos ecológicos. La superficie del planeta humano está poblada por una fantástica variedad de formas de vida. Nuestro cuerpo está cubierto por solo dos metros cuadrados de piel. Y sin embargo, en ella viven más microbios que seres humanos en la superficie de la Tierra. En la piel de un ser humano viven más de mil especies diferentes de bacterias. Cada uno de nosotros alberga su propia y exclusiva colección de especies bacterianas. No somos solo diferentes desde un punto de vista genético. Incluso como ecosistema, cada uno de nosotros es único. En el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la espesa jungla que conforman nuestras pestañas y cejas, se esconde una criatura con la que todos nos topamos en el curso de nuestra vida, pero casi nadie percibe su presencia. Los ácaros de Demodex viven en nuestros folículos pilosos, donde se alimentan de grasa y células muertas de la piel. Esperan al anochecer para desplazarse de una raíz de pelo a otra. Con menos de medio milímetro de longitud, estas criaturas no son fáciles de divisar a simple vista. Pero se encuentran en la mayoría de las personas y su número aumenta con la edad. En la mayoría de los casos, son totalmente inofensivas y permanecen inadvertidas durante la mayor parte de nuestra vida, algo que no se puede decir de otros habitantes. En siglos pasados, la vida en nuestro cuerpo era mucho más diversa. Los comerciantes ensalzaban sus telas por llevar tinte del color de los piojos o de otros insectos, ya que se suponía que camuflaba la presencia de nuestros indeseados compañeros. Las pieles antipulgas se suponía que atraían a los pequeños chupadores de sangre que terminaban abandonando nuestro cuerpo. Algunas personas llevaban incluso en su vestimenta trampas para pulgas artísticamente confeccionadas. Desde la era del barroco, la pulga se convirtió en un personaje literario a menudo con connotaciones eróticas. A principios del siglo XVII cuentan que un joven galán francés cogió una pulga de su amada y la guardó en una especie de relicario que llevaba en una cadena colgada alrededor del cuello. Cada día alimentaba a la pulga con su sangre. Se creía que aquello fortalecía los vínculos entre los dos amantes. En la actualidad no solemos lidiar con los fastidiosos parásitos de una forma tan juguetona. Pero hay una excepción. El último circo de pulgas de Europa. El director de circo, Robert Bjerg, ha entrenado a cada una de sus artistas para un cometido muy específico. Una es muy buena haciendo juegos malabares. Otra mete goles con facilidad. Las pulgas son los atletas más extremos que existen. Pueden llevar 30 veces su propio peso y saltar 100 veces su propia longitud. El maestro de ceremonia se preocupa por sus diminutas estrellas de circo. Si se agotan, las coloca sobre su brazo, donde pueden disfrutar de su sangre. Pero la mayor parte de los habitantes del planeta humano no dependen de nuestra buena voluntad. La razón es sencilla. Normalmente no tenemos ni idea de que están ahí. Al menos mientras exista un equilibrio entre los organismos útiles y los nocivos. A ese delicado estado solemos llamarlo salud. Pero el equilibrio de poder es muy inestable. El cambio más insignificante puede tener consecuencias dramáticas. Y una bacteria con un peso de una billonésima de gramo puede matar a un humano de 100.000 gramos de peso. Pero para llegar a ser así de peligrosa, la bacteria tiene primero que invadir y multiplicarse. Y no es tarea fácil. Las actividades microbianas nocivas están restringidas en todas las partes del planeta humano. Los alienígenas que aterrizan en este planeta son recibidos con un sistema defensivo de varios niveles. En primer lugar, la piel humana es una barrera impenetrable para la mayoría de los intrusos. La razón principal es la estructura de las células de la capa superior de la piel. Forman una superficie dura y con forma de cuerno que protege contra las intrusiones. Además de esa barrera física, las glándulas producen sustancias químicas que cubren la piel con una fina capa de ácido. Esto impide que la mayoría de los visitantes no deseados puedan instalarse en ella. Para algunos recién llegados, la película de ácido es letal de forma instantánea. Otros se aferran, pero no son capaces de establecerse. El entorno predominante de ácido favorece a la población residente de bacterias. Pero las glándulas cutáneas no son los únicos defensores del planeta humano. Las útiles bacterias en residentes ayudan también a producir las condiciones ácidas en las que proliferan. El sistema funciona tan bien, que normalmente no hay sitio para recién llegados. El planeta humano tiene otra forma de asegurar que las bacterias permanezcan bajo control. Partículas de piel se desprenden constantemente junto con sus millones de habitantes microbianos. Pero incluso aunque estos habitantes de la piel permanezcan en su sitio, esto significa su perdición. Partículas de piel se desprenden constantemente junto con sus vidas. Partículas de piel se desprenden constantemente junto con sus vidas. Los champú forman una capa sobre las partículas de suciedad y las bacterias. Son separadas de la piel y removidas por el agua. Nuestros hábitos higiénicos dejan grandes claros en la superficie del planeta humano. Nuevos territorios potenciales para bacterias colonizadoras. Después de una ducha, el valor del pH pasa al calino. Para los no residentes es el momento ideal para conquistar nuevo terreno en la piel. Pero solo pueden triunfar si las bacterias residentes son lentas a la hora de recolonizar los claros creados por el lavado. Se trata de un circuito de retroalimentación positiva. Al crecer, las bacterias residentes crean un entorno ácido que las hace proliferar aún más. Si la piel es repoblada con la suficiente rapidez, entonces a los organismos invasores les resultará difícil colonizar la superficie del planeta humano. Solo permaneceremos sanos si tenemos la proporción correcta de ciertas bacterias residentes permanentes que viven en nuestra piel. Esta composición de microorganismos puede ser muy diferente entre una persona y otra. Dentro de la boca humana se han identificado alrededor de mil especies de microbios. Pero solo 100 viven en la boca de una persona en un momento determinado. Lo que conforma nuestra colección particular de microbios depende en gran medida de nuestros hábitos y estilos de vida. La historia de la naturaleza A veces tenemos que hacer algo más que esperar simplemente a que los habitantes residentes del planeta humano se hayan reorganizado. Si las defensas de la superficie se rompen, el cuerpo activa de inmediato un programa de emergencia de varios niveles. Se requiere una respuesta rápida. El cuerpo está ahora abierto a formas de vida que pueden destruirlo. Las células del tejido dañado liberan hormonas que aumentan el flujo de sangre y la temperatura local. El calor dispara la actividad de los leucocitos. Empiezan a absorber de inmediato a las bacterias invasoras, virus y otros visitantes no deseados. Existen en diferentes variedades para todo tipo de invasores. A pesar de su tosca apariencia, los leucocitos son muy móviles. Y para mejorar su eficiencia, tienen extensiones a modo de brazos que despliegan para capturar a los microbios invasores. Esta simple pero eficaz forma defensiva se encuentra en la mayoría de los animales. Los leucocitos hablan mientras comen. Secretan continuamente sustancias mensajeras específicas que convocan a otros al lugar del suceso. Otro canal de comunicación se establece tan pronto como los leucocitos han digerido el patógeno invasor. Basándose en la composición química de los intrusos, producen un perfil molecular en su superficie, permitiendo así a otras células del sistema inmunológico identificar al invasor. Esta información pone en marcha toda una serie de fuerzas defensivas más especializadas. Pueden atacar a los intrusos en sus puntos más débiles. Pueden transcurrir días hasta que esta defensa hecha a la medida se encuentre en pleno apogeo. No obstante, si el sistema inmunológico ya había descubierto al atacante en particular con anterioridad, la reacción es mucho más rápida. El sistema inmunológico ataca incluso a las células de nuestro propio cuerpo que han sido infectadas. Estas células son destruidas para evitar que la infección se propague. Pero ¿qué ocurre en el sitio por donde los intrusos han entrado? Primero, el vaso sanguíneo seccionado se contrae para reducir mecánicamente el flujo de sangre. Alrededor del punto donde se ha producido la herida, las proteínas reaccionan con los agentes coagulantes en la sangre. Esto hace que las plaquetas se peguen entre sí. De esa manera, la mayoría de los cortes menores dejan de sangrar transcurridos de uno a tres minutos. Entonces comienza la verdadera coagulación de la sangre. Una compleja reacción en cadena en la que participan 17 proteínas diferentes forma una densa red de fibras de fibrina. Al cabo de entre 6 y 10 minutos, la herida ha quedado cerrada con un coágulo de sangre. Las fibras de fibrina son mil veces más finas que un cabello humano, pero son muy elásticas. Pueden estirarse hasta cuatro veces su propia longitud sin romperse. En el exterior, la herida queda protegida por una costra dura. La estructura del coágulo de sangre actúa a modo de marco para la regeneración del tejido. Células especiales sustituyen gradualmente la malla de fibrina con una matriz hecha de fibras de colágeno. Se necesitarán un par de días para que las capas superiores de la piel queden reconstruidas. El tejido continuará cambiando durante los meses siguientes hasta que haya sido totalmente reparado y el tejido conectivo y los nervios restaurados. A pesar de su extraordinaria habilidad para autorrepararse, el planeta humano se encuentra en un estado constante de emergencia. Librando una batalla interminable contra los microbios invasores que son capaces de matarlo mediante la paralización, el envenenamiento, la inanición, la asfixia o el desangramiento. En nuestro interior se está librando una guerra y la mayoría de las veces ni siquiera nos percatamos de ello. Esta compleja confrontación es el resultado de la colonización de los microbios que comienza en el momento del nacimiento. Tras pasar los primeros nueve meses en las condiciones de esterilización del útero, empezamos a recolectar compañía en el proceso del propio nacimiento. Es el comienzo de un ciclo que durará toda la vida y a través del cual compartiremos nuestro cuerpo con formas de vida extrañas. Mientras nos desplazamos por el canal de parto y más tarde en los primeros contactos con el mundo exterior, se nos proporciona un kit de iniciación bacteriana. Por increíble que parezca, nuestro cuerpo acoge a estos invasores con los brazos abiertos. Los recién nacidos parecen dar la bienvenida a esta primera oleada de inmigrantes suprimiendo la reacción inmune en sus células intestinales. Cuando nacemos de forma natural, la composición única de bacterias que vive en nuestro organismo nos es transmitida principalmente por nuestra madre. Solo unos pocos lugares en el planeta humano deberían permanecer deshabitados, como el cerebro, la vejiga y los pulmones. Cualquier otro rincón que podamos concebir está ocupado por microbios. ¿Pero por qué somos tan atractivos para estos invasores? Somos expertos en proveernos de sustancias ricas en energía. Cuando comemos no nos alimentamos solo a nosotros mismos, sino también a unos dos kilogramos de microorganismos extraños. ¿Por qué somos tan atractivos? ¡Gracias! La mayoría de estos cohabitantes están directamente relacionados con nuestra ingesta de energía y se llevan su porción en todas las etapas de la digestión humana. Pero nuestros acompañantes no son los únicos que se benefician de ello. Nosotros también lo hacemos. Las bacterias liberan sustancias vitales en sus actividades que nos sirven para procesar alimentos que de otro modo nos costaría digerir, como el azúcar, el almidón y la celulosa. Atraídos por las múltiples oportunidades que ofrecemos, nuevas formas de vida bacteriana se abren camino de manera constante hasta el interior del planeta humano. Muchas de ellas pueden alterar el funcionamiento interno de nuestro organismo. Pero algunas tienen el potencial de destruirlo. La salmonela, por ejemplo, puede causar una intoxicación potencialmente mortal. Normalmente se encuentra en los reptiles y en las aves. Sin embargo, puede acabar en nuestro tracto digestivo a través de la cáscara de los huevos de gallina. La salmonela posee un arma secreta. Esta bacteria crea estructuras huecas en forma de aguja para penetrar la membrana de las células. Inyecta sustancias mensajeras que reprograman la respuesta inmune de dichas células. Sirviéndose de este método, la salmonela puede invadir con mayor facilidad. Invasores muy peligrosos son a menudo variantes cercanos de microbios útiles. La E. coli, una criatura pacífica que digiere glucosa, es también responsable de la producción de la vitamina K, esencial para la coagulación de la sangre. Sin embargo, algunas cepas de la bacteria E. coli producen toxinas muy potentes que pueden causar enfermedades potencialmente mortales. Por fortuna, en la mayoría de los casos la invasión fracasa por una razón muy simple. Todos los nichos están ya ocupados. Las bacterias no son muy adaptables, y no sobreviven mucho tiempo si no hay espacio para ellas. El cuerpo humano se defiende ocupando todos los sitios disponibles, una forma de defensa denominada resistencia a la colonización. Pero algunos de estos intrusos también sufren el ataque directo de la población de bacterias residentes. La bacteria Helicobacter pylori vive en el estómago de muchos seres humanos. Goza de mala reputación debido a su implicación en el cáncer gástrico. Pero la Helicobacter puede ser también una bendición. Cuando bacterias foráneas tratan de establecerse en sus cercanías, algunas Helicobacter parecen convertirse en atacantes suicidas. Se digieren a sí mismas y liberan toxinas que destruyen a los intrusos. Los helicoidales habitantes del estómago han acompañado a los seres humanos desde hace miles de años. Probablemente desempeñan un importante papel en nuestra salud. Pero ¿de qué naturaleza sigue siendo un misterio? Los diminutos habitantes del planeta humano no solo deciden el destino de las personas. También han hecho historia. En el año 1812, Napoleón inició la campaña de Rusia. Su objetivo era asumir el control de Europa. 600.000 soldados marcharon para someter al imperio del Zar. El plan fracasó y provocó un desastre humanitario. Y un pequeño habitante del planeta humano jugó un papel crucial en ello. Los soldados portaban un enemigo letal en sus mochilas de campaña. Piojos. Ellos fueron una de las principales razones de que la mayoría de los soldados del ejército de Napoleón no regresaran nunca de Rusia. Los piojos son portadores de la bacteria riketsia que transmite el tifus, también conocido como fiebre del hambre o fiebre pútrida. El crudo invierno ruso facilitó que los piojos encontrasen nuevos huéspedes. Los hombres trataban de protegerse desesperadamente del frío con cualquier cosa que podían encontrar. Una fosa común descubierta recientemente cerca de Vilna, la capital de Lituania, ha revelado la magnitud de la catástrofe. Los análisis de ADN mostraron que un tercio de los soldados sufrieron enfermedades letales transmitidas por los piojos. Ellos se encargaron de que menos de un tercio de los 600.000 soldados pudiera volver a su país. Esa no fue la primera vez que nuestros cohabitantes microscópicos cambiaron drásticamente el curso de la historia. Uno de ellos dio incluso un vuelco al orden social en la Edad Media. La piel de la rata está llena de parásitos. Entre otros, las pulgas, que no son muy exigentes a la hora de elegir a sus anfitriones. Si tienen la oportunidad, cambian a los animales por los humanos. Y en la Europa medieval abundaban dichas oportunidades. A través de su picadura, la pulga de la rata transfiere la mortal bacteria Gersinia pestis. Para evitar los ataques del sistema inmunológico, estas bacterias se alojan en el interior de las células del cuerpo, donde pueden multiplicarse sin ser molestadas. En última instancia, una plaga de bacterias inunda los órganos y la sangre. Una de las consecuencias es la inhibición de la coagulación de la sangre. Dependiendo del curso de la enfermedad, los síntomas se manifiestan en los pulmones o en la superficie de la piel. El contacto con los enfermos conduce casi con toda seguridad a la infección y la muerte. A mediados del siglo XIV, la peste negra mató a un tercio de la población europea. Más de 20 millones de personas en la época. Las consecuencias de esta catástrofe pusieron fin a la Edad Media. La despoblación de amplias zonas cambió la estructura social a niveles muy profundos. Se redistribuyó la propiedad de la tierra y el precio de la mano de obra subió. Incluso el monopolio absoluto de los conocimientos por parte del clero se rompió para siempre. Durante siglos asociamos a la rata con la muerte y la decadencia. Pero esta idea ha desaparecido de nuestra memoria colectiva. Hoy en día, el intruso más peligroso de nuestro planeta humano toma otra ruta. Este es el animal más peligroso del mundo. Cada año causa la muerte de más de un millón de personas. La hembra del mosquito Anopheles necesita una buena dosis de proteínas sanguíneas para los huevos que crecen en su interior. Si antes se ha alimentado de un humano infectado por la enfermedad, los parásitos de la malaria viven dentro de su cuerpo. Ahora, el mosquito inocula los parásitos en su nuevo huésped. Estos viajan por el torrente sanguíneo hasta que encuentran un lugar adecuado para multiplicarse. Allí permanecen ocultos durante meses, a veces incluso años, sin llegar a activarse. Los síntomas sólo aparecen cuando una cantidad importante de parásitos de la malaria y amaduros penetran en los glóbulos rojos de la sangre. Sólo dentro de los glóbulos rojos pueden completar su desarrollo. Cuando los parásitos alcanzan su siguiente etapa de desarrollo, los glóbulos rojos se rompen, liberando las toxinas que causan los ataques de fiebre típicos de esta enfermedad. Entre dos y cuatro semanas después, una nueva generación de parásitos está lista para volver al mosquito. Y sale del planeta humano, de la misma manera que entró. Pero la mayoría de los visitantes que aterrizan en nuestro planeta humano vienen en son de paz. Muchos sólo aterrizan accidentalmente en este extraño mundo humano. Y sale del planeta humano. Visto de cerca, el polen de las plantas presenta una asombrosa variedad de formas. En primavera y verano están por todas partes. Las partículas de polen son microscopias. Con un tamaño que oscila entre 10 y 100 micras. Pueden llegar a cualquier parte. Lo cual tiene sentido, ya que las plantas, mediante el gran número y el reducido tamaño del polen, tienen que asegurarse de que al menos algunos granos aterrizarán en el lugar adecuado. Si estas partículas aterrizan en el planeta humano, en la mayoría de los casos no sucede nada espectacular. Las defensas inmunológicas humanas sólo reaccionan a los intrusos potencialmente dañinos. Los granos de polen inofensivos se tratan como cualquier otra partícula de polvo. La mucosa que recubre nuestras vías aéreas se deshace de ellos. Sin embargo, nuestro sistema inmune está diseñado para luchar contra todo tipo de espantosas criaturas. Sin este legado de inmunidad, la especie humana no habría podido sobrevivir. No obstante, las probabilidades de entrar en contacto con una de estas criaturas horripilantes son muy bajas. Especialmente si uno vive en Europa o América del Norte. Pero nuestro cuerpo está preparado para todo tipo de intrusos. En algunos casos, por lo visto, nuestro sistema inmunológico reacciona errormente. Sin ser atacado. Los granos de polen son tratados entonces como agresores potencialmente mortales. Un sinfín de extraños seres aprovechan las funciones vitales del planeta humano. Algunos se establecen de forma permanente y comparten nuestros alimentos. Para otros, este mundo humano es sólo una escala. Algunos de ellos nos hacen más eficientes. Otros pueden matarnos. El planeta humano es un sistema increíblemente complejo de dependencias mutuas. Y éstas se renegocian cada segundo. En este sistema, cada uno puede ser parásito de otro. Nosotros, los humanos, hospedamos nematodos, que a su vez hospedan bacterias, que a su vez hospedan bacteriófagos. Cuando observamos este ecosistema microscópico, descubrimos un mundo completamente nuevo y extraño. Esto es un bacteriófago. Mide doscientas millonésimas de milímetro, y más que un ser vivo, parece un módulo de aterrizaje lunar. Está a punto de aterrizar en una bacteria E. coli, cuyo tamaño en comparación parece colosal. El fago futurista inyecta su ADN en la bacteria, y la convierte en su propia fábrica de virus, causándole la muerte. Esta capacidad del bacteriófago está atrayendo la atención de los inmunólogos. A medida que las bacterias se hacen cada vez más resistentes a los antibióticos, estos pequeños devoradores de bacterias se podrían utilizar como un agente alternativo para combatir la muerte. Y los científicos no son los únicos que exploran esta riqueza casi desconocida del ecosistema humano. Esta nueva perspectiva sobre el cuerpo humano está estimulando también nuevas ideas en el arte. Con el apoyo del técnico de laboratorio Eric Schoff, la artista Sonia Bwemel ha desarrollado una forma única de visualizar la superficie. y la superficie invisible del cuerpo humano. Sonia se sirve de una placa gigante de Petri como lienzo, y de las bacterias en la superficie de su propia piel como pigmento. Pasados unos días, aparece un paisaje fantástico creado por una mezcla única de seres que existió en un momento determinado del tiempo en el cuerpo del artista. Por extraño que pueda parecernos, esta es la última metáfora de una nueva forma de mirarnos a nosotros mismos. Esta placa de Petri a escala humana es como un espejo mágico que revela nuestra verdadera identidad biológica. Apenas estamos empezando a comprender cómo funciona esta fantástica simbiosis. Cada uno de nosotros es un universo único de formas de vida, todas ellas interconectadas de billones de maneras distintas. Como seres humanos, solo podemos sobrevivir asociándonos con estos organismos extraños. Sin ellos, incluso la forma más básica de la existencia humana sería imposible. Todavía tenemos mucho que aprender sobre este aspecto inexplorado de nosotros mismos. Solo cuando conozcamos a todos y a cada uno de los habitantes del planeta humano sabremos lo que realmente somos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!